¡Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. que hubiéramos hecho la marcha de la gastrovinera hacia la plaza principal y en la plaza principal de los libros porque los asuntos públicos se discutían en la plaza pública no se discutían en otro lugar pero bueno, ya estamos aquí agradecemos mucho el esfuerzo calorcito con este pecho para hacer sal una cuatita agradecerles a todas y todos esta mañana de domingo se le visita aquí con nosotros la verdad es que lo más valioso que tiene en su tiempo se los agradezco mucho de corazón estaba preguntando cuál es el difícil o cómo le dicen a la gente del nombre de Dios dice en internet que ahora está toda la información que hay por eso estaba yo con un hijo de alto y otro de abato no dice, y ya dice 10, 10, 10 12, 12, 13 13, 13, 13 Gracias por ver el video